Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis No he dejado terminar la canción Ahora si ha terminado Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis Bienvenidos a todos una tarde más Al super stream de tarde Hijos de la gran puta de mierda Joder Dios, joder Bienvenidos chicos Espero que estéis todos muy bien Espero que estéis todos fantásticos Estamos una tarde más De super stream de tarde Como siempre Y admito Admito, mirad Soy un tío Que la verdad es que A lo largo de su trayectoria De la trayectoria que tengo No solamente en Twitch, sino en general en mi vida Es cierto tíos, que estoy muy acostumbrado A A intentar debatir las cosas siempre Desde el máximo conocimiento que pueda tener E intentar Debatir las cosas con ahí Y con personalidad Siempre lo he sido ¿Vale? Desde que no me veía nadie Y desde mucho antes de ser streamer ¿Vale? Siempre he sido un tío que Soy fiel a mis ideales Y que soy un tío que Con convicciones Y que bueno Se sabe defender Digamos ¿No? En muchos casos A lo largo de Sobre En este caso ya hablando de Twitch En muchos casos He Hablado con vosotros De una barbaridad de temas Y Y generalmente De la mayor parte de los temas Que hablo Con vosotros Generalmente Tengo razón ¿Vale? Pero hay veces que no Hay veces que no la tengo Y Y también Hay que saber Darse cuenta ¿Vale? De cuando me equivoco Y de cuando la cago Y de cuando lo hago mal Es la realidad ¿Vale? Estoy acostumbrado a tener la razón Casi siempre Porque suelo hablar De cosas que sé Porque de lo que no sé No hablo Por eso me equivoco poco ¿Vale? Ehm Pero hay veces Que incluso de las cosas Que sé Me equivoco ¿Vale? Ehm Y esta es una de ellas ¿Vale? Ehm Hace un Alrededor de Dos semanas O así Ehm Me acuerdo que discutí Con vosotros Que a veces discutimos Porque a veces sois muy tontos Y muy pesados Que esto también es verdad Ehm Y sois muy de 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 Pulsar en la herida De De Hundir el dedo en la herida En la llaga ¿Vale? Sois muy así en el chat ¿Vale? A veces me tocáis los cojones Os quiero mucho Pero a veces sois muy gilipollas ¿Vale? Y ese día estabais muy gilipollas ¿Vale? Pero eso no es razón Eso no es razón Para equivocarme En algo Y no reconocerlo Porque Si algo me caracteriza Es que tengo los cojones De pedir disculpas Cuando la cago ¿Vale? Y ha habido un día Hace 15 días O 20 días En el que estábamos hablando Acerca de un tweet De Fernando Cardenete Que os voy a poner otra vez Para que os acordéis De la conversación ¿Vale? Habíamos hablado Acerca de Un rato Acerca de De este tweet De Fernando Cardenete Que es básicamente Que se va a poder Básicamente Twitch había implementado Una razón más Por la que tú te podías Cancel Había implementado un sistema Para cancelar las suscripciones Eso es lo primero Cancelar de manera instantánea En los primeros 10 o 20 minutos ¿Vale? Nada más Suscribirte a alguien Que podías Desuscribirte Esto lo hago Para contextualizarlo Para la gente Que no Que no estuviese O que no tal O que no se acuerde Vamos Y estuvimos hablando Un rato acerca de este tema Largo y tendido Ya sabéis que hablamos Acerca de un montón de temas Siempre ¿Vale chicos? Y este fue uno De los muchos temas De los que hablamos Ese día ¿Vale? Ese día hablamos Acerca de que Era raro Que hubiese una de las razones Que una de las razones Para tu poder cancelar Tu suscripción Fuese la siguiente I just wanted to Get a shout out ¿Vale? Yo El día en el que En el que Vimos esto y tal Lo traduje Como Como que el Como que el streamer Solamente Como Solo quería una mención ¿Sabes? Solo quería que el streamer Me mencionase y tal Que es una traducción Correcta Pero que no Interpreté La otra vertiente Que también es correcta Y me equivoqué Al deciros que no teníais razón Porque vosotros también teníais razón Pero yo no fui capaz de verlo En el directo Así que os pido disculpas Cuando Vi este tweet Yo obviamente sé inglés Pero Vi solamente un sentido De la frase Que es Que no Quería una mención Y como el streamer No me Como el streamer No me mencionó Pues cancelo la suscripción Pero no vi la otra Que teníais razón Y es que No Solamente quería que me mencionase Ahora que me ha mencionado Cancelo la suscripción Y es cierto Que también puede significar eso Yo no lo vi claro Yo no lo vi claro Yo cuando lo leí Era muy obvio Para mi Que solamente se refería A lo que yo quería decir Porque yo sé inglés Me puedo equivocar en inglés Por supuesto Porque no No hablo tanto inglés Como hablaba Pero coño sé inglés Y sé lo que significa shoutout Y sé lo que significa la frase En general Pero es cierto Que no la interpreté Del modo correcto Creo que vuestra Vuestro prisma También era interpretable Perfectamente Y yo no lo vi así Y os dije que erais Una puta panda de imbéciles Que lo sois Pero en este caso También teníais razón Así que os pido disculpas ¿Vale? No suele pasar No suele pasar Pero cuando pasa Y lo veo Pues creo que Creo que está bien Pues pedir disculpas Porque es cierto Porque tenéis razón Y si tenéis razón Tenéis razón Me callo la puta boca Y es verdad lo que decíais Yo no fui capaz de ver Ese Ese matiz ¿Vale? Yo no fui capaz de ver Ese prisma Desde el que vosotros Lo estabais viendo Me sorprendió francamente Que tanta gente Lo viese también así Pero claro Como la mayor parte de vosotros No tenéis ni puta idea de inglés Pues pensé que simplemente Erais gilipollas Como en la mayor parte De los casos Pero no Teníais razón Así que me callo la puta boca Y tenéis razón Es verdad Tenéis razón Tíos También es perfectamente interpretable Como vosotros lo decís Y fue un error mío ¿Por qué? Porque me equivoqué Simplemente me equivoqué Estaba equivocado Tenéis razón Así que lo siento Os lo quería comentar Solamente antes de empezar el stream Porque Bueno Creo que está bien Creo que no está Creo que no está bien El deciros que Que estáis equivocados Y luego Darme cuenta De que no estabais equivocados Y no reconocerlo públicamente Creo que sería una Creo que sería de hipócrita La verdad No hacerlo Así que Pues os quería pedir disculpas Simplemente porque vi Un comentario En Twitter Creo que lo vi Me lo mencionaron Hace dos días O ayer Y ayer me olvidé De comentaroslo Y os lo quería comentar hoy Pues que pondría el tweet Pero me tendría que poner A buscar en las menciones Me comentaron Básicamente Que yo había Que yo tenía una parte de razón Pero que no había sido capaz De ver la otra parte de razón Porque La otra gente Se refería A A los dos sentidos De la frase Que esa frase Se puede leer de dos sentidos Perfectamente Y el tío Lo explicaba En dos tweets Y dije Hostia Pues tiene razón El chaval este Es verdad lo que dice Entonces pues por eso Os quiero pedir disculpas Porque Porque es verdad O sea Tenéis razón Tíos Tenéis razón Y no lo había No lo había sido capaz de ver No sé por qué Pero en el momento También sabéis por qué es En parte Porque muchas veces Me tocáis los cojones Y entonces A veces Me hacéis Ocecarme De más Con las cosas Porque me jodéis muchísimo Cuando vais todos contra uno Así nos hacemos mayores Me jodo un montón Y muchas veces Cuando Cuando cometo algún error Que lo cometo muy poco Porque muy pocas veces Hablo de algo que no sé Muy pocas Prácticamente nunca Entonces cometo pocos errores Cuando hablo de ciertos temas Los cometo Pero muy pocos Entonces A veces me tocáis los huevos Porque Cuando os ponéis a spamear Todo el mundo lo mismo En plan No sé qué No sé qué No Estás equivocado Porque estáis esperando Es que hay gente Que no comenta nunca Hay gente que no habla En mi chat Y que solo comenta El día en el que me equivoco A lo largo del mes Hablo de alrededor de 70 o 80 temas Distintos Y hay uno En el que me equivoco En los 30 días de stream Bueno pues Ese día Hablan esos 4 subnormales De mierda Porque se han dado cuenta De que me he equivocado Y quieren hacer leña Del árbol caído Porque como no me equivoco Prácticamente nunca Quieren estar ahí Para cuando Cuando falle Entonces eso me hincha Los cojones Y acabo Reventándoos a todos Cuando realmente No tenéis todos la culpa Y es fallo mío No fallo vuestro Es realmente fallo mío Porque tengo que ser capaz De aguantar a putos retrasados Porque es parte de mi trabajo Pero a veces me cuesta A veces me cuesta Y os pido disculpas De verdad Os pido disculpas Porque no es justo Muchos de vosotros A veces pagáis Por 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 4 putos retrasados Y no es justo Pero la vida no es justa A veces La vida no es justa A veces Este es un claro ejemplo De que la vida no es justa A veces En cualquier caso Os pido disculpas A los que A los que si os veis afectado Y no tenéis esa actitud De mierda Y que realmente Hacéis comentarios Para agradar Y para Y de manera positiva Aunque cuando me corregís Lo hacéis por bien de todos Por bien de que no Lleve a la audiencia Al equívoco Lo cual es correcto Y es positivo Y es bueno Porque a veces Si me equivoco Y a veces cometo errores Con algunos temas Y tal No suelo Pero a veces lo hago Y hay que ser capaz De reconocer los errores Es lo que hay En esto me he equivocado Y os pido disculpas De verdad Con la mano en el corazón Lo siento Me jodió Porque leí el tweet Y Me jodió Porque leí el tweet Y me di cuenta Y me jode muchísimo Darme cuenta De que estoy equivocado Pero hay que ser capaz De encajar esos golpes También Me jodió Porque estaba muy seguro De lo que decía Tío Estaba equivocado Así que De nuevo Por última vez Os pido disculpas Y lo siento Espero que no vuelva a pasar Pero a veces pasa Así que Es lo que hay Intento que no suceda Pero Intento estar siempre Informado De todas estas cosas Pero bueno Twitch eliminó Esa opción Twitch are removing The shootout option Ah pues me alegro No puedo clicar en el link Y te lo tengo que borrar Por si Es algún link malicioso Pero Puede ser Me alegro Me alegro de que sea así Me alegro de que sea así Me alegro de que lo hayan cambiado Porque realmente Realmente El La opción Era una puta mierda La verdad No pasa nada Mira aquí ya hay un tío Aquí ya hay un tío De los que os estoy hablando Aquí hay un tío Que ya dice Que pesado Vamos a ver Que es lo que ha comentado Y literalmente Todo lo que ha hablado Me lleva siguiendo desde hace un mes Y todo lo que ha hablado Lo ha hablado ahora mismo Y habla solamente para esto Me llega siguiendo desde hace tiempo Pero habla solamente hoy Que estoy reconociendo un error Y que estoy en un Que estoy en un Está haciendo leña del árbol caído Vale Y no ha hablado nunca Y me sigue desde hace un mes y pico Vale Y no ha hablado nunca Te perdonamos bro Todos nos equipocamos Te perdonamos Pero no lo vuelvas a hacer Perra Far Cry Oye ok Que pesado Todos estos comentarios En 5 minutos Este es el El claro ejemplo De la clase de imbéciles A los que me refiero Entendéis Que son gente Que no habla nunca Que solamente hablan Para poner la puntilla Cuando hay un error O cuando hay una equivocación Y no leí sus comentarios Pero lo intuía Y efectivamente Otra vez de nuevo No me equivoqué Porque los identifico muy rápido Porque llevo muchos años Leyendo a putos retrasados Llevo muchos años leyéndolos Entonces Entonces Soy muy rápido detectándolos Leí este comentario Y ya sabía el tipo de De persona que era Porque los Los leo muy rápido Porque que alguien crea Que es pesado Lo magnífico De mis speeches Es Un claro indicador De que ese tío No tiene ni puta idea De mi stream Y lo he visto muy poco Y es un puto imbécil ¿Entendéis? Por eso Me gusta Tanto Twitch Porque Cuanto más sé Más me 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 divierto En la plataforma Porque más rápido Cazo a los putos retrasados ¿Entendéis? Por eso Por eso os digo Que no Que es lo que hay Por eso A veces Cuando me equivoco Pues Pues también me gusta Deciroslo Porque muchos No tenéis la culpa Porque si no Estaría Estaría poniéndoos A todos En el lugar De ese puto imbécil ¿Sabes? Cuando no es justo Pero a veces Lo pagáis Y lo tenéis que pagar Y va a seguir siendo así Por desgracia Lo siento por vosotros A veces Esos putos retrasados Hacen que El Que a veces Todos los del chat Paguéis Y que alguna vez Se ponga su mode O que alguna vez tal Es lo que hay Es una pena Es lo que hay Hoy habrá Far Cry Si, si Por supuesto Habrá Far Cry Nunca he dicho lo contrario O sea De hecho Habrá Far Cry Hasta que lo acabemos El Far Cry Porque Hombre Espero que lo acabemos Antes de que salga El juego de las Magic Que por cierto Está para descargar Ya El juego de las Magic Me comentaron antes Por aquí Por el chat Que Me comentaron Antes por aquí Por el chat Que ya se podía descargar Y tal O sea que No va a haber retrasos Por lo menos parece Que no vaya a haber retrasos ¿Vale? O sea que eso Eso es bueno y es positivo Eso es bueno y es positivo Ya últimamente Estando acostumbrados A lo que estamos Ya no Ya es sorprendente Que un juego vaya a salir Al Que un juego vaya a salir A tiempo Es lo que hay Supongo Vale un segundo Que muevo esto Ahí está Vale Lo dejo ahí movido Perfecto Y la puta de TBC Le están demorando mucho ¿No? Pues si La verdad Están demorándola bastante La puta beta de TBC No sé como No sé al final Como Como harán Para Para Que no nos Para que nos podamos Planificar un poco Y Sobre todo para mi torneo Me gustaría que En mi torneo Yo supiese la fecha de TBC Porque yo quiero cerrar Clásico en un torneo Ya os lo he dicho Muchas veces Pero me gustaría saber La fecha de TBC Pero no sé si la van a dar Tío No tengo nada claro Que la vayan a dar Entonces Pues a ver A ver que es lo que deciden hacer Tío ¿Conoces al Lost Ark? Cuando salga le darás con Necro y estos Hombre no sé si le daré con Necro y estos Pero si le daré Yo Lost Ark lo llevo Yo lo llevo jugando desde la beta coreana amigo Eh Lo llevo jugando no Lo he jugado en la beta coreana Durante unos meses Y lo dejé porque quiero jugarlo aquí en Europa De hecho yo creo No sé si Necro jugó a este juego Yo no recuerdo a Necro jugar al Lost Ark Pero bueno O sea no sé si lo va a jugar Puede que lo juegue Porque es un típico juego A él le molan las waifus Y le molan los MMOs O sea que puede que le mole y tal Pero yo creo que no lo jugó el Necro No lo sé vamos Sí hombre a ver Obviamente si yo juego a Lost Ark Eh Y estos juegan Sí que jugaré alguna vez con ellos Pero vamos Yo ya sabéis como soy en los MMOs Soy un tío bastante solitario Es decir yo haré mis mierdas Iré leveando tranquilo Eh no voy a ir con prisas Voy a ir disfrutando Leveando profesiones Leveando movidas O sea voy a ir tranqui ¿Sabes? O sea no voy a ir tal Pero sí hombre Si estos juegan Por supuesto Haremos unas dungeon Un poco de PvP Lo que les apetezca Hombre eso por supuesto Pero Pero no Pero bueno iré con calma Vamos no voy a ir Yo ese tipo de juegos Ya sabéis como los disfruto Los disfruto tranqui Un MMO Hay que disfrutarlo tranqui Porque es mucha información Son muchas movidas Y hay que disfrutarlo tranqui No hay que volverse loco Porque si no Los MMOs son frustrantes Vale o sea yo No sé si No sé cuántos de aquí habréis jugado MMOs Supongo que la mayoría Y Y joder Son juegos que requieren de Requieren de mucho tiempo generalmente Y las prisas son malas En los juegos largos Muy malas De verdad Muy malas Las prisas son malas en general Pero en un juego largo mucho más O sea que Calma Yo si Yo jugaré a los Tark Seguro vamos Espero que sí vamos Espero que no me coincida con ninguna fecha mala Y intentaré Pues darle con toda la brea que pueda Y con toda la Con toda la traya que pueda Pero sin adelantarme a los tiempos O sea ir con un buen tempo Avanzando Intentando mejorar Intentando Eh Eh Dominar el juego ¿No? ¿Tienes pensado jugar algún Metal Gear en directo? Pues hombre de momento no Pero Puede que algún día ¿Por qué no? Puede que algún día ¿Por qué no? Pero de momento no Dime que hay fecha por favor De momento no No hay fecha Los Tark por desgracia Sigue fumando porros Es lo que hay tíos Yo soy el primero que quiere que digan una puta fecha Pero no dicen nada tíos Así que It is what it is Bajado mucho de subs No si A ver No Es que estoy tomándome más descansos No streamear dos días Si te quieres mantener en la élite O si quiero competir O estar al nivel de rubios De Auronplay y de esta gente Bueno De Auronplay ni de coña Pero si quiero mantenerme Sobre el nivel que está rubios Que es una barbaridad también No puedo Necesito descansar Es que prefiero ya Prefiero tomarme un descanso Antes que seguir a ese nivel A un nivel que no me corresponde A mi me corresponde estar top 5 No estar top 3 Que es lo que estoy Ahora Que estoy top 4 Top 4 es Mucho ya Para un tío como yo Es ya mucho Ya es una barbaridad O sea que no No me quiero quemar Tíos Con streamear más días Para tener más suscriptores Y para poderme mantener Uff He trichardeado estos 3 meses Enero, febrero y marzo Joder lo que he trichardeado Tío Joder lo que he trichardeado Las horas que he streameado Que barbaridad Vamos a Vamos a llevarlo un poquito mejor Porque si no me va a dar algo Y no tengo ganas La verdad O sea no ¿Cuándo van a implementar Tus nuevos diseños para Twitch Que tenías pensado? Espero que en abril Espero que en abril Espero que en abril Y no sé si los sacaré Directamente en abril Porque puede que cambie También los marcos Y tal Puede que cambie También los marcos No sé si lo haré No sé si cambiaré También los marcos O sea que En principio puede que en abril Pero no No lo tengo aún definido Hola Kevin ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? Estás a mil subs del Rubius Sí, pero no A mí ya me llegó Competir y estar de top 3 Yo ya no Que se quede Rubius Con el tercer puesto Y que lo siga disfrutando Que es un puto grande Y un puto crack Yo ya Ahí no voy a volver Hasta dentro de un tiempo Yo estoy bien en el cuarto puesto Tranquilos Ya no Todo lo que tryhardee Ya lo he tryhardeado Porque obviamente A Auronplay no voy a llegar Y a Ibai tampoco Porque para eso Tendría que tener 20.000 viewers Por lo menos Si tuviese 20.000 viewers Podría planteármelo Pero no los tengo Ni los voy a tener Próximamente O sea Puede que llegue a tener 20.000 viewers Creo que sí que voy a llegar A tenerlos Pero para eso queda mucho Tengo mucho que crecer Tengo mucho que mejorar Como streamer aún Así que Sin prisa Vamos a seguir irindeando Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir pasándolo bien Yo me quedo con mi cuarto puesto Estoy muy tranquilo Estoy muy a gusto No sé quién es el quinto Ni siquiera Creo que el quinto es Juanillo Y está Y es un Es un colego Un colegón De aquí también Que le deseo lo mejor Y que ojalá me pase También Porque realmente se lo merece Es un puto crack Es un puto crack Yo estoy aquí tranquilo En mi cuarto puesto No Estoy a gusto Estoy a gusto Estoy a gusto No necesito más La salud va primero Como dicen por ahí Por el chat La salud va primero He decidido priorizar mi salud A intentar mantenerme En 15.000 suscriptores Porque eso es una puta barbaridad Y no me corresponde Y además Porque es por gente Como Craín Que se calentó El cabronazo Por gente como Jarana Que se pegaron Unas putas calentadas Miguel El chapuzas Un montón de peña Que regalaron La de Dios Que obviamente Yo tenía 5.000 subs regaladas Cuando hicimos el pico En 16.000 Tenía 5.000 subs regaladas 5.000 Es que no creo Que haya habido nadie En la historia De Twitch España De hispanohablante Que haya tenido Tantas subs regaladas Lo dudo mucho Puede que lo haya habido Pero lo dudo mucho Que haya tenido Más de 5.000 Bueno Más de 5.000 Sí Creo que tuve 5.100 O algo así Sub regaladas O sea Tenía Tenía Igual 8.000 primes O 9.000 primes 2.000 tier unos O 1.500 tier unos 30 o 40 tiers 2 40 tiers 3 Y Igual 5.000 sub regaladas O algo así Flipas Una barbaridad De cojones O sea Pero eso Bueno Eso lo agradezco aquí Les doy un beso A todos los que lo han hecho Posible que creo que Crain Está por aquí Que creo que lo vi antes Y a todos los que Que lo han contribuido No hace falta que lo volváis a hacer De verdad Os lo pido por favor No lo volváis a hacer nunca más Me habéis hecho hacer historia Es algo Bárbaro Hemos llegado al Top 5 De la historia de España Y de la historia hispanohablante En Twitch Y hemos llegado al top 3 Del 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 ranking Al top 3 del ranking O sea que Eso ya es historia Eso ya va a quedar ahí grabado Grabado en los libros Ya está Lo hemos disfrutado muchísimo Ahora vamos a volver a estar tranquilitos Con los subs que tengamos Y bien Tranquis Con los viewers que tengamos A gustísimo chicos Yo ayer estaba Con 5500 o 6000 personas A las 2 de la mañana Jugando al Far Cry 3 Un juego que no estaba jugando Nadie Literalmente en todo Twitch mundial Teníamos a 5.000 o 6.000 personas A gustísimo Disfrutando Pasándonoslo bien Ey Estoy donde siempre quise No me hace falta más Aspiro a más Sí Voy a ser mucho más Sí Lo quiero ahora mismo No Yo ya he disfrutado Tener tantos viewers Tal Ahora ya Sigamos creciendo Pero tranquilamente Sigamos creciendo tranquilamente Disfrutando Pasándolo bien Y siguiendo siendo Lo que éramos Y lo que somos Lo que éramos antes del viral Que es Un creador de contenido Que disfruta Con su comunidad De distintos juegos Polémico Que se folla las putas madres De los hijos de la gran puta Y que además Pues es uno de los mejores En su campo Punto Ya está O sea Lo que era antes Lo que soy ahora Y lo que voy a hacer Dentro de dos años También O sea Es lo que hay Y ya estaría chicos No tiene más Lo del roleplay de Ibai Nada Lo del roleplay de Ibai Pues Estoy viendo que hacer Porque ya sabéis que Yo el tema del roleplay Pues no No es algo que me Mole demasiado La verdad Os lo he dicho muchas veces No es algo que me mole demasiado Aunque también tengo que decir Que Yo en parte Por lo que rechacé Principalmente el roleplay Era por ARK O sea Lo digo porque Hay peña Me mencionaron en Twitter El otro día Un chaval que me dijo Joder tío Es imposible que Shokas Participe en esto Porque Denegó Lo de ARK Precisamente porque Era un servidor de roleplay Y en cierto modo Y en cierto modo tiene razón Pero no lo denegué Por ser un servidor de roleplay Lo denegué porque era el ARK Y a mi no me gusta el ARK No es un juego que me atraiga En absoluto Que dentro de 3 años A lo mejor me da por jugar el ARK Puede ser Pero ahora mismo No tengo ninguna gana De jugar al ARK Y encima Era un servidor de roleplay Entonces Pues Si encima O sea Es un aumentador Pero a mi lo que no me molaba Era el ARK Joder De todas formas Tampoco juego GTA 5 ¿Por qué no juego GTA 5? Porque no me gusta jugar A juegos fundamentados En el roleplay No me parecen tan divertidos Pero Tengo que decir Que En Marbella Vice No es un servidor De GTA Al uso De roleplay O sea Bueno Vosotros no sabéis Que gente va a participar Yo si Porque ya he visto la lista Porque estoy en el servidor No es un servidor de roleplay Va a haber mucho roleplay Obviamente Porque es GTA Pero va a ser un servidor Con mucho más que eso Y además Es un servidor Es un servidor Con mucha peña Que ahora si conozco Y que antes no conocía Joder Entonces pues puede Que a lo mejor Si que juegue el servidor Porque creo que va a ser Algo diferente Pero si Obviamente no es mi Estilo de juego Pero soy variety streamer He saltado al variety Puede ser una experiencia gratificante Y además me lo habéis pedido mucho Entonces puede que Me trague Mis Pocas ganas De hacer roleplay Y juegue ese servidor ¿Por qué? Porque sé que se lo van a montar Que te cagas Porque Jackie es un tío Que se lo va a curar un montón Y Ibai Los dos se lo van a curar una barbaridad Y más gente que lo dirige Que no sabéis quién es Pero que Hay mucha gente Que controla mucho De este tema Dirigiendo el servidor Que no es tan solamente Voy a TBC Voy a TBC Tenedlo claro O sea que no No tiene más Tios Yo TBC es TBC TBC es prioridad Luego Obviamente otro servidor es tal Por supuesto Pero TBC es TBC Y cuando salga Burning Crusade Sale Burning Crusade Burning Crusade Para los que no lo sepáis Es La expansión de World of Warcraft Cuando salga Ese Ese mes O esos dos meses Dos meses Van a ser dos meses Íntegros de WoW Sin Variety Me da igual tener 3000 viewers Esos dos meses Son de WoW Por lo menos El primer mes Va a ser íntegro de WoW Luego puede que Empiece a hacer variedad Pero el primer mes Va a ser íntegro De WoW No va a haber otro contenido Ni Variety Ni Far Cry Ni pollas Va a ser WoW Solo WoW Luego Seguiré jugando Pero a lo mejor Streameé otras cosas Eso sí Pero el primer mes Va a ser WoW Ya os lo digo Porque yo soy Fanático de WoW Y me suda tres cojones Que a la gente le guste O que no Porque no es decisión vuestra Es decisión mía Y voy a jugar Lo que me salga de la polla Y World of Warcraft Es mi main game Y siempre lo va a ser Porque lo amo Yo amo World of Warcraft Y siempre lo voy a amar He tenido otras prioridades Porque obviamente Mi prioridad Es mi trabajo Pero da igual World of Warcraft Siempre va a ser el juego Que amo Y siempre lo voy a jugar Es lo que hay Si me den menos gente Pues me verá menos gente Es lo que hay Es lo que hay En cualquier caso Sí Es cierto que Luego Al segundo mes Puede que sí Que ya empiece a hacer algo De Varity Eso sí Eso sí ¿Por qué no? Pero el mes de TBC es el mes de TBC Eso es sagrado Eso es sagrado Los primeros 15 días Probablemente no vaya a descansar Ninguno Para que os hagáis una idea Los primeros 15 días Seguramente no vaya a descansar Ningún día Vaya a jugar todo el día Literal Prácticamente todo el día Para que os hagáis una idea O sea que Para que veáis Hacia dónde vamos Entonces pues bueno Veremos lo que Veremos hacia dónde nos lleva Y tal El Burning Crusade Pero bueno Espero que sea para Para algo positivo Y bueno Digo yo que el WoW tendrá A ver un momento Digo yo que el WoW tendrá Récords de juego más jugado Los tiene ya Históricamente El WoW es el juego más jugado De la historia De los videojuegos Online No hay ningún juego Online que tenga Tantos jugadores No Lo habíamos mirado El otro día Es el juego online Que más jugadores Ha tenido El MMO Perdón Es el MMO Que más jugadores Ha tenido En la historia De los MMOs No hay ninguno Más No Creo que no Vamos Lo miramos el otro día No no perdón Me equivoqué Y dije de juegos Pero quería decir De género de juegos De MMO Si no obviamente es el LoL El LoL es el juego más jugado Del mundo De la historia Yo creo ¿Verdad? League of Legends Es el juego más jugado De la historia En general Sin hablar de géneros Yo creo Y con bastante más Que el WoW Yo creo Seguramente lo sea Y el Minecraft Uff Un juego de pago Puede que lo sea Pero no lo creo Más que un juego gratuito Como lo es el LoL Uff Difícilmente Tendrá más jugadores En total Que el LoL El Fortnite Ahí ese sí que puede estar Por ahí también Pero el Minecraft Tendrá muchos jugadores Pero no sé si tantos Como el LoL A lo mejor sí Seguramente hay alguna página Que lo diga Yo no lo sé Yo no lo sé Pero hombre El LoL Si no es el primero Estará en el top 3 Pero yo creo que es el que más Los juegos Más jugados Del mundo Los 10 juegos Más jugados Del mundo Esta review Uy que no lo estoy enseñando Estas reviews Son los juegos más jugados Del mundo En 2019 Tanto juegos gratis Como los mejores juegos GTA V Rainbow Six Overwatch World of Warcraft PlayerUnknown Minecraft Hearthstone Counter Fortnite League of Legends Top 1 De 2019 Pero hay alguno Que sea De la historia Porque a lo mejor En la historia El 5 juegos online Más jugados Del mundo Fortnite A ver espera El primer puesto Encontramos a Fortnite Tengo los videojuegos Más aclamados Por la comunidad gamer Y en el segundo League of Legends O sea que puede que Fortnite tenga Más jugadores totales Que League of Legends Si Puede tenerlos Es el único Que yo creo Que puede superarle Realmente Porque Minecraft No lo creo Porque es un juego De pago A ver Hay muchos jugadores De Minecraft En servidores privados Pero todos esos jugadores Contabilizarán Como jugadores De Minecraft Es que un servidor Un juego Al no ser gratis Dificulta mucho más La contabilización Porque mucha gente No lo juega oficial ¿Entendéis? Igual que World of Warcraft World of Warcraft Realmente tiene muchos Más jugadores Pero son de servers privados Porque de servers privados Hay millones de jugadores También Pero claro Esos jugadores No se contabilizan Entonces Es más difícil Medirlo Cuando el juego No es gratuito Porque si el juego Es gratuito Hay servidores privados De Fortnite No Hay servidores privados De LoL No Tú juegas al LoL Y te creas una privada Si quieres dentro del LoL Pero no hay un LoL privado ¿Sabes? No es como World of Warcraft Que es un juego de pago O como Minecraft Porque hay servidores piratas De Minecraft Porque desde el momento En el que es de pago Pues hay servidores privados De todos los putos juegos Que hay online Vamos Entonces ¿Cuál será el primero? Sí A lo mejor es Fortnite Está por encima Fortnite Pero Es que no sé cómo mirarlo Es que no sé cómo mirarlo Me sorprende que no me salga Directamente Por número de jugadores A ver Crossfire ¿Qué dices? 101 millones de jugadores Mil millones Tiene 600 millones de cuentas El PUBG ¿Pero qué cojones Me estás contando, tío? ¿Qué cojones Me estás contando, tío? ¿Qué cojones Me estás contando? ¿Qué coño es el Crossfire? No tengo ni idea, tío Es un videojuego Disparo de primera persona Para Microsoft Windows Desarrollado por la empresa Smilegate Esto es una puta broma Claro, es que será un juego gratuito Con Windows Y todo el mundo tendrá acceso A jugarlo Y seguramente funcione En auténticas cafeteras Puede ser por eso Porque funcionará En auténticas Cabeceras En auténticas Cafeteras Lo petó en China Uff Claro, es que China Wow O sea, es literalmente El counter Pero mal hecho Wow Que barbaridad Pero Hostia Pero entonces es que League of Legends No están ni en el top 10 En cuentas hechas Que interesante O sea Realmente tienen las mismas Que el Wow Pero esta información Será veraz Ah, mira, mira Espera, espera A fecha de O sea A PlayerUnknown's Baterials tenía A fecha de diciembre de 2019 600 millones de cuentas No puede ser, hombre ¿Cómo va a tener 600 millones de cuentas? Es imposible Es imposible, hombre ¿Cómo va a tener 600 millones? Es una barbaridad Joder O sea Es un juego muy jugado Pero 600 millones Es una aberración Eso Ah, por el móvil Claro Porque cuentan Con el móvil Hostias Oh, claro Vale Con el móvil Cuidado, eh Oh, no me había dado cuenta Claro, es que unen el móvil ¿No? Unen el móvil Supongo, ¿no? Unirán el móvil A las estadísticas De PUBG ¿No? Es posible Ah, por el móvil Puede ser, tío Aún así me parece Una barbaridad Aún así me parece Una barbaridad Pues, eh Honestamente Me he llevado Una sorpresa O sea Wow O sea El RuneScape Tiene el triple De jugadores Que League of Legends No Él tiene No Es que tiene 300 millones De cuestas Registradas Jugadores activos No creo que tenga Más que League of Legends Es que, claro Esta medición Realmente no es muy Fiable La del número De cuentas Realmente habría que ver Jugadores activos Para ver más jugado ¿No? Realmente Más que cuentas creadas ¿Sabes? Cuentas creadas Es un número Uf No sé Es un número Un poco Además Hay algunas Que están obsoletas Por lo que veo Por aquí Son mensuales ¿Cómo que mensuales? A ver Los videojuegos más jugados Por número de jugadores Con al menos 10 millones No, no Mensuales no Joder Son Serán totales Joder Ah El de LOL ¿Qué? No Se quedan 100 millones De cuentas Al mes Tampoco ¿Cómo se van a quedar 100 millones De cuentas Chicos? Son 3 Españas 2 Españas y media No, hombre No No se quedan 100 millones De cuentas Ni de coña Hombre Es muchísimo Eso Joder 100 millones Al mes No puede ser Hombre No, no puede ser No puede ser O sea, bueno Me parecería La mayor barbaridad Que he visto En mi vida Vamos No, no, no No creo, eh No creo, no creo No creo Yo creo que esta información Es un poco Se conectan 100 millones Cada mes Eso sí que puede ser Que se conecten 100 millones De personas Sí que puede ser Pero que se creen 100 millones De cuentas Ni de coña Y aún así Habrá meses Muchísimos meses En los que no Lo normal No serán 100 millones Lo normal Serán varios millones Pero a lo mejor 40 millones Sí, eso sí De jugadores totales Que hayan jugado Por lo menos Un minuto A League of Legends Seguramente sí 40, 50, 70, 80 millones Pero 100 millones Claro, te pone de máximos Claro, pero entonces ¿Cuántas cuentas habrá creadas De League of Legends? Porque la verdad Es que me gustaría saberlo Más de 11 millones De jugadores Ah, en 2011 Ah, vale Eh, vale La estadística más reciente En 2016 En 2016 Merrill y Beck Revelaron que 100 millones de jugadores Juegan al videojuego Cada mes O sea que Es probable Que ahora Haya más De 100 millones Guau O sea que es muy probable Que League of Legends Sea el top 1 A pesar de lo que diga La otra wiki y tal Da igual Pero no No Es que saber cuántos hay De Fortnite Es que de Fortnite Debe de haber muchos también Pero Buf No sé si ganará A League of Legends Más de 8 millones De jugadores Juegan diariamente A League of Legends Más de 8 millones De jugadores Esto no me importa Nada Muy difícil encontrar Estos datos Tampoco las empresas Supongo que lo permitirán No creo que quieran Liquear esos datos No creo que quieran Liquear esos datos Las empresas Eh, eh, eh Yo creo que la estadística Esa estaba mal Eh Un 71% Ni de coña Será un 95% Eso sí que me lo creo Pero un 71% Ni de coña Vamos Ni de coña Nada, que va así Realmente estará por ahí O sea, uno de cada tres Tendrá pareja Hombre, yo creo que es mucho Yo diría uno de cada cuatro Uno de cada cinco Pero sí, a ver Yo tenía pareja Cuando jugaba League of Legends De chaval O sea que Pues bueno Y otra etapa no O sea que Bueno Pues que a ver Puedes estar en las dos lados ¿No? Si lo quieren es porque Les conviene inflar sus cifras Para atraer inversores No te creas Para una empresa De League of Legends Que necesite eso Para Riot No te creas Que Riot necesita eso Eso lo podría hacer Alguna empresa Mediocre O una empresa Mediana Pero Riot Games Uf, no te creas Que necesita tanto De eso Tú eres muy feo Pero no más feo Que la vagina De tu puta madre Frankie O sea que Soy feo Pero bueno Que bueno Tú en tu propia casa Tienes cosas más feas Así que ¿Qué es peor? No lo sé Frankie Si la dueña de Riot Es la empresa De videojuegos más grande Del mundo Sí Es lo que hay O sea no No hay ninguna duda De que Si hay alguna empresa Que no necesite Inchar datos Es Riot Es Riot O sea no No tienen absolutamente Ninguna necesidad Los que jugamos al LOL Estamos a años luz De tener pareja Claro, exacto Estamos muy adelantados No sé si No sé si ayer Os enseñé mi historial Pero este fin de semana Estuve fumando porros Ayer ni jugué De lo cansado que estaba ¿Hay alguno de vosotros Que tengáis Un 5'56 De KDA Con algún campeón En 18 partidas Habiendo perdido Un 40% de ellas? ¿Hay alguno de vosotros Que seáis tan buenos Como yo? Jugando como un campeón ¿Hay alguno de vosotros? Ni de coña Ni de coña Ninguno de vosotros Lo sois Ninguno de vosotros Absolutamente ninguno Sois escoria Basura Me hago caca En vuestra cara En vuestra miserable vida Vais a alcanzar Algo cercano A mi nivel con leasing En vuestra miserable vida En vuestra miserable vida Jamás 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 Nunca vais a llegar a esto Nunca 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 En oro 3 No te equivoques No te equivoques Que Lee Sin lo jugué Ayer y anteayer Solamente 70% de winrate En diamond 3 Con Garen Ya Pero es que entonces Tú eres un puto retrasado Imagínate Imagínate Decir en un chat Público Que tienes buen winrate Con Garen No me jodas Tío No me jodas O sea No me jodas Por favor No me jodas Presumir de winrate Con Garen Por favor No me hagas reír No me hagas reír Te lo pido por favor No me hagas reír Un campeón Que literalmente Te tira Te silencia Dos segundos y medio Te da vueltas Y te pega la R Literal Tirándosete con el gancho O sea Literal Literal No hace nada El campeón Solo tanquear golpes Y estar Completamente Roto En bajo elo Incluso en elo alto Yo creo que se jugará De vez en cuando Aunque yo creo que en elo alto Con gente que quitea y tal Garen no creo que sea tan bueno Aunque con el ítem este Del gap closer Joder Es que el ítem este Del gap closer Tío Es super Sidoso ¿Sabes? Entonces No sé tío Seguramente hasta en Mirad que winstreak Mirad que winstreak Chicos Jugando Tengo que reconocer Que trae hard de E Un rato Trae hard de E Trae hard de E Aunque con Neko No he jugado nunca en mi vida La primera vez Que jugué a Neko La jugué el jueves Nunca la había jugado Tío Es un campeón nuevo Para mí es nuevo Y me gusta tío Está guapo Es divertido Neko me parece un campeón divertido Entretenido Me mola Me divierte Me divierte bastante Estoy aprendiéndolo un poquito a jugar Y me mola tío ¿Cómo voy con ella? Voy 1,90 de cada O sea bastante mal Realmente Pero Pero carrileo O sea Voy mal Porque no la juego bien Aún Necesito jugarla Aprenderla a jugar Llevo 10 partidas con ella Literal No he jugado ninguna normal Con ella Pero Pero En fight Me defiendo Tío O sea Luego soy útil Porque tengo mucho CC ¿Sabes? Tengo mucho CC Y un decente engage Porque tengo lo del rayo Tengo Luego la E Para rutear otra vez Luego tengo la R Para tal O sea Está guapo El campeón Está guapo Porque me mola Es divertido No sé si es muy bueno Pero es divertido El otro día le pregunté a Flaked Y me dijo que Que no era muy buena En el alto y tal Que no era muy allá y tal Pero bueno Como estoy en contra putos oros Que son malísimos Pues lo Pues la juego ¿Sabes? Porque Y porque me suda la polla La cuenta O sea Me importa una mierda Jugar campeones que no sé jugar Porque no voy a subir a diamante Ni a platino Espero que no Espero no subir a platino Porque quiero jugar con amigos Y tal Y si hace falta Que baje elo Me ponga a jugar De nuevo campeones que no sepa jugar Y ya está O sea me pongo a jugar a Evelyn A la nueva Que no tengo ni puta idea De cómo se juega a la nueva Evelyn Me estampo Y ya está Bajo 70 puntos Y ya está No hay problema ¿Dodgueas y ya está? No porque Dodguear Te baja LPs Pero no MMR Entonces ganas Si dodgueas varias veces Además que quiero jugar ¿Sabes? Prefiero entrenar campeones ¿Sabes? Que 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 no jugar ¿Sabes? ¿A qué vas a jugar hoy? Pues hombre Hoy deberíamos continuar el Far Cry Yo creo Hoy deberíamos continuar el Far Cry Pero alguna partida mala con Ixin Taraz ¿No? Hombre sí Me hago partidas malas con Ixin Pero pocas Generalmente no Coño A ver Porque estoy en oro Chicos Si estuviese jugando en Platino Alto Ahora mismo Llevando solamente 100 partidas Desde que he vuelto Ahora desde el momento No tengo mucho nivel Porque llevo 100 partidas Cuando lleve 500 Y aún así no voy a tryhardear Por ejemplo Ayer no he jugado Y hay días en los que no voy a jugar Si tryhardear Se jugaría todos los días 8 partidas Pero no No lo voy a hacer Porque no vale la pena Pero Pero siguen jugando De vez en cuando Coño Y quiero estar aquí En el o normal Que es bajo El o bajo Para Para poder jugar con colegas Y tal Y para divertirme Porque si no tío Luego me jode perder Tú imagínate que yo subo a Platino 2 O a Platino 1 Y estoy cerca de Diamante No voy a poder hacer dúo Con amigos Y no quiero tío ¿Para qué? ¿Para qué? Que no quiero tío Yo puedo jugar Lysin todas las partidas No lo banean nunca No lo banean nunca Puedo spamear Lysin todas las partidas Y voy a subir a Diamante En 300 games En 200 games Acabo subiendo De verdad Es solo spamear mi main Y cuando me lo quiten Cojo a Hecarin Ya está Si no tengo problema Tengo que decir también Que Lysin es muy malo Para carrilear en low elo Lysin no es un campeón Para ganar partidas de low elo Lysin es muy bueno Carrileando Partidas De high elo O de mid elo High elo ¿Sabes? De Platino alto Para arriba Diamante bajo Diamante medio Diamante alto El diamante alto Es bueno Lysin Pero El low elo no lo es Porque Lysin no es un campeón Uno contra cinco No es 1v5 Lysin es un campeón Diana es un campeón 1v5 Olaf es un campeón 1v5 Garen es un campeón 1v5 O sea Es un campeón Que te puede hacer un split push Y hacerse un uno contra dos A lo mejor Si va muy fuerte Lysin no Lysin a partir del minuto 25 De la partida Empieza a ir para abajo Da igual Lo bien que vayas Empieza a ir para abajo Empieza a ir para abajo Jax es un campeón Un campeón 1v5 Hay muchos campeones Que son 1v5 Lysin no lo es Entonces Realmente Para low elo Es mejor jugar Riven Si eres muy bueno Jugando con Riven En low elo Carrileas Pero si eres muy bueno Jugando con Lysin No tienes por qué Carrilear en low elo O sea Puedes carrilear Pero no tanto Como con una Riven Carrileas muchísimo Más con una Sindra Tú te pillas a Sindra En low elo Y madre la que estompeas O te pillas una Yo qué sé Campeones agro ¿Sabes? Te pillas un Yasuo Y carrileas en low elo Pero Campearte a Lysin Uff Lysin no es bueno Para carrilear La verdad No es bueno Para carrilear Con 4 orangutanes Es bueno para carrilear En una partida En la que todo el mundo Sepa más o menos jugar Ahí Lysin es muy bueno Porque es muy bueno Pillando objetivos Es muy bueno Con mucha movilidad Con visión Es muy útil Lysin es muy útil Para controlar objetivos Porque es muy bueno En early game Es muy bueno Controlando los craps Es muy bueno Controlando los dragones Se solea el dragón Con mucha facilidad Sin perder vida Es muy fuerte ¿Sabes? Con el lifesteal O sea Kha'Zix también Kha'Zix también Lo que pasa es que yo Kha'Zix no lo sabía jugar muy bien Entonces pues llevo Un 53 de Winrati Con 9 kills 6 deaths Y 4 assists Porque no lo juego Obviamente ni la mitad De lo que juego con Lysin Pero lo juego en lo vuelo Y lo aprendo a jugar Coño y me mola Y yo ahora mismo Con Kha'Zix ya empiezo A jugar un poquito bien Ya empiezo a jugarlo Guay Más o menos tío Y es un campeón Que no jugaba desde hacía Pues no sé Desde la Season 5 Yo creo que fue la última Asión que lo jugué A Kha'Zix o Season 6 No lo he jugado mucho Nunca a Kha'Zix O sea Está guapo Porque es un asesino así Guay Con invisibilidad y tal Mola Pero no Me dio por spamearlo Por aprenderlo a jugar Me apetecía Y lo he spameado Y lo he aprendido a jugar Simplemente Me apetecía Aprender a jugarlo Simplemente ¿Rengar no te mola? Sí Rengar me mola Pero no Tampoco es un campeón Que juegue demasiado bien Pero sí Está guapo No sé con qué ítem Se jugará ahora Rengar Se sigue jugando Con Fiel Infinito Ya no se juega crítico Rengar no Es que creo que ahora Su pasiva es un crítico Creo que eso lo cambiaron también Porque antes la pasiva No era un crítico Ahora creo que Siempre que saltas Desde invisibilidad Creo que es crítico El golpe O algo así Entonces supongo que jugarás Con Fiel Infinito O a lo mejor juegas con No sé si llevas crítico O no No lo sé Warwick Nunca he jugado a Warwick Nunca me ha gustado ¿Y te gustó Udyr? No me gusta demasiado Me parece un campeón Que deberían Hacerle un rework Udyr lleva siendo el mismo Udyr Desde hace Un montón Y es un poco aburrido El campeón Es un poco aburrido Yo lo sé jugar a Udyr Pero no me gusta O sea no Me aburre un montón Es un campeón tan Obvio Es correr Escudo Pegar Correr escudo Pegar Correr escudo Pegar Correr escudo Pegar Es todo el rato lo mismo Es súper monótono Porque la mecánica Es todo el rato la misma No hay posibilidad De playmaker Porque no hay plays Es correr Estunear Pegar Escudo Correr estunear Pegar Escudo Correr estunear Pegar Escudo Es todo el rato lo mismo Es un poco Evelyn Yo jugaba muy bien La antigua Evelyn Pero la nueva No la sé jugar Por eso la juego De vez en cuando Y me sale fatal No sé No sé Ni si habré ganado Alguna partida Con Evelyn La he jugado Un par de veces La nueva Y puf La jugué Si que la he jugado No No la veo Ah no La he debido Jugar en normal La he debido Jugar en normal La jugué en normal Debí jugar una partida Normal o dos Con ella Pensaba que la había Jugado en ranked No 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 la he jugado en ranked Debí jugar una normal O dos con ella Para probarla A la nueva Evelyn Y tal Y está guapa Lo que pasa es que Es muy distinta A la antigua Evelyn Para empezar No eres invisible No eres invisible Al principio de la partida Entonces invisible Al 6 Eso ya es un cambio Super drástico Porque Tus gankeos en early game Uff Pierden mucho Sin la invisibilidad ¿Sabes? Luego al 6 Ya ganas la invis La invisibilidad El camuflaje Porque no es invisibilidad Es camuflaje Pero Pero es nueva Porque ahora tiene Ahora tiene CC Tiene un charm Eh Eh Raro Nuevo Ya no tiene lo de la velocidad de movimiento Que molaba un montón con Evelyn Lo de la velocidad de movimiento Lo de la W Ahora la W Que también está muy bien Pero es diferente Es diferente A mi la antigua me encantaba Me encantaba la antigua Evelyn Me encantaba Me encantaba Me encantaba La han cambiado Y ahora pues es diferente Y ahora es diferente Y no me gusta tanto La verdad No No me convence tanto No me convence tanto Antes que tenía las púas Estas que salían del suelo Que te ponían un escudo Era la polla eso Que la jugabas Que la jugabas con la Con la Con la Con la movida esta Que aumentaba el daño Con la ¿Cómo se llamaba? La Eh Sí La que te aumentaba el daño Que hacías al tío Que le lanzaba un bolazo La La tenaza Exacto Le metías la tenaza Con la R EQ Y Le pegaba su moción Era la hostia Y ahora Ahora ya no existe ese objeto Ahora Es diferente Es diferente Simplemente Diferente Está guay O sea No me parece mal campeón La nueva Evelyn Pero A ver Todo esto aún es bastante nuevo Para mí Y no lo tengo tan controlado Pero he jugado con Evelyn Eh Algunas partidas Y la he probado Y tal Y está guay No me encanta Pero está guay La tenaza con casa Estaba rotísima Con quien estaba rota La tenaza Era con Leblanc Con esa sí que estaba rota La tenaza Con Leblanc Sí que estaba rota La tenaza Eso sí que estaba roto Y con Fizz Buah Que bárbaro Y con Veigar Wow Con Veigar Wow Que rota estaba la tenaza Con Veigar Estaba realmente roto Con todo Porque con Ari También estaba rota La tenaza O sea Entrar con la R Y con tenaza Charm Madre mía Le metías una hostia Solo con un objeto Cogías a un tío Y lo matabas Era hacer R charm Con la tenaza Y ese tío Si le dabas con el taunt Lo matabas Con un ítem Con un ítem O sea No tenía sentido Es una barbaridad Es una barbaridad O la dozgueabas El charm O O It's fucking over Leblanc Era campeón de tenaza Yo creo que el mejor campeón Con tenaza Era Leblanc Porque yo me acuerdo Que jugaba mucho A Leblanc A la antigua Leblanc La que silenciaba Y me acuerdo De entrar con WQR Con la tenaza En medio del combo Y lo silenciabas Le metías el charm Autoataque Se rompía la cadena Autoataque Y bueno Con el ignite Matabas siempre A todo el mundo Ya no te digo Si one shoteabas directamente Me acuerdo que Leblanc llegó a un punto En el que hacías WR Y matabas gente Si ibas fideado Era WR Matabas Con un área gigante Que tenía la W Y ya matabas Con WR Y como mucho A lo mejor le tenías Que meter una Q O un autoataque No tenías ni que romperle la Q O sea Era una barbaridad Si ibas un poco fideado Era un campeón Que se ponía tan ajead Y que encima silenciaba Silenciaba cuando rompías la Q De acuerdo Podías romper la Q Con la R o con la E Y silenciabas Que bárbaro Y encima ruteabas también Y la movilidad Es que era un campeón Super completo Y encima Cuando le bajabas la vida Se hacía invisible Y cambiaba Y se hacía dos copias O sea Era un campeón Que madre mía Que asco de campeón Me acuerdo de spamearlo Pero a CD La puta Leblanc Que asco Porque yo aquellas jugaba medio En la Season 3 Y en la Season 4 Luego me cambié a jungla Y ya jugué jungla Para siempre ¿Está igual ahora Leblanc? No No está ahora Igual ni de coña Para empezar No tienes la tenaza Y segundo No tienes el silencio O sea La clave era el silencio Ahora Leblanc No creo ni que sea un campeón meta Lo fue alguna vez La nueva Leblanc Pero no es ni campeón meta Ahora mismo O sea No Y la antigua Cata También era la polla A mi me gustaba mucho más La antigua Cata Que la nueva Yo la antigua Cata La jugaba de puta madre La nueva No tengo ni idea De hecho no entiendo Ni siquiera muy bien Como va Exactamente La nueva Cata O sea Lo entiendo Que reseteas La E Cada vez que pillas Una de las navajas O tal Pero Es rara Y tal Es muy distinta A como era La verdad Pero Está guay O sea Es un campeón Que mecánicamente Es muy chulo La nueva Catarina Mola Es un campeón Que parece divertido Desde fuera La volvieron antes Pero le quitaron el silencio Y sufres Al 6 Pero luego está decente No sé Yo he visto un poco El ranking de la peña Que juega Y no hay ninguna Leblanc No veo nunca A Faker jugarla No veo nunca A A Fedeven Jugarla No veo nunca A Yo que sé A nadie jugarla ¿Sabes? Entonces no No sé Es que Me parece raro Que no la jueguen ¿Sabes? Y el Old Sion A P Tío Ya macho Fedeven Está pocho Hombre Ya A ver Ya no es el que era Ya no es el que era A Perkz Tampoco Sí Exacto Ahora Leblanc Está catalogada De tier 2 ¿Veis? Ya lo sabía yo Ahora mismo Leblanc No creo que sea Un gran campeón Pero sí que tuvo Sus momentos Yo me acuerdo Que cuando lo dejé Leblanc Estaba bien Y ya lo habían cambiado Porque el silencio A Leblanc Se lo quitaron Hace mucho Yo creo que el silencio A Leblanc Se lo vieron quitar La sesión 5 Ha sido la sesión 4 O sea Se lo quitaron Hace una barbaridad De tiempo Igual que a Kasadín Hubo un momento En el que quitaron Todos los silencios Menos el de Garen No sé por qué No sé por qué Garen sigue silenciando No sé por qué No sé por qué Garen no debería silenciar Debería ralentizar Con la Q Silenciar Wow Qué barbaridad No entiendo Por qué sigue silenciando Y el Chogaz Y el Chogaz Bueno pero El Chogaz también Debería ralentizar Con la Q Es que silenciar Yo creo que silenciar Es una mecánica Que no debería tener nadie Kasadín no silencia Ya no No silencia Solo corta Corta Por ejemplo Si tú le metes Según tengo entendido Según lo que he leído El nuevo Kasadín Lo que hace Es que cuando le metes Una Q A alguien Le cortas Algo que esté casteando Como por ejemplo La ulti de Malthar Se la cortas Pero no Silencias ¿Sabes? No silencias Malthar también silencia Sí Malthar silencia Con la W No con la E Es la E ¿Verdad? El muro este Es la E ¿Verdad? Spamea lípidas de 4 En una semana o menos Yo no quiero pushear Yo no voy a subir Yo no voy a subir Ah es la Q La que silencia Entonces la E ¿Cuál es? Ah la E Es el Pozo Es que ya no sé Cómo es el nuevo Malthar El antiguo Malthar Era Un Pozo La Cortinilla El No me acuerdo Es que es un campeón Que nunca he jugado mucho Ah y el Ébola Es verdad Y el Ébola es verdad No me acordaba El Ébola es la E Vale vale No me acordaba Sí 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 Es verdad es verdad No me acordaba No me acordaba El Cortinillas Podría ser yo Podría ser yo Sí bueno La Cortinilla O el Cortinillas Ahora en vez del Pozo Generas bichos Ah Y esa es la W ¿No? Esa es la W ¿No? Ok ok Yo no lo No lo jugué Nunca lo he jugado Malthar nunca es un campeón Que me haya gustado Lo he jugado alguna vez Obviamente al antiguo Pero al nuevo no No es un campeón Que me atraiga demasiado Porque no es un campeón mecánico Tampoco Los campeones que no tienen mecánicas No me suelen No lo suelo disfrutar Por eso jugaba Con casa Que tampoco Que sea muy mecánico Pero mola Jugaba mucho Leblanc Que es muy mecánico Mola mucho Jugaba mucho Lixin Y tal Jugaba Kha'Zix Que parece que no Pero también es un campeón Con cierta mecánica Y con cierta capacidad De outplay Con las invisibilidades Y tal Mola Me gusta Pasa que Veía mucho Bueno veía mucho Me informé un poco Estas semanas y tal De Azurin Se llama ¿Cómo se llama El mejor Kha'Zix del mundo? Se llama Azurin Creo que se llama No me acuerdo Cómo se llama Azurin o algo así Se llama Agurin ¿Cómo veo La tier list? A ver Si le doy a ranking Ahí está Es que no juega nunca Mira No juega nunca Kha'Zix Ya tío Ah mira Ha jugado ayer A Kha'Zix Pero nunca lo juega Mirad Nunca juega Al puto Kha'Zix Lo ha dejado de jugar Era OTP Y lo ha dejado de jugar Este tío juega A Kha'Zix Mama Este tío es el mejor Pero me cuesta Encontrar gameplays suyos Porque el tío encima No habla en inglés Creo que es alemán O de por ahí Y el tío es dios Jugando a Kha'Zix Pero siempre se hace La gore drinker Y no No me gusta La gore drinker Con Kha'Zix Me gusta mucho más El objeto que te hace invisible Y así tienes Sperma invisibilidad Pero claro Supongo que cuando eres bueno Jugando con Kha'Zix Nunca te hace falta Esa invisibilidad Y por eso supongo Que jugará con el chupasangre Pero no me parece Muy allá Tío El chupasangre Pero si este tío Lo spamea Debe ser porque es bueno ¿Sabes? Pero no me convence Macho No sé por qué No me convence Tíos Quizás tenga que Acostumbrarme Pero no veis Es que últimamente Pierde siempre Con el puto Kha'Zix Bueno aquí ha ganado Un par de ellas Mirad Entonces no veis Siempre gore drinker Siempre gore drinker Siempre gore drinker Y el mecano espada Hasta con gente Que no se cura ¿Por qué? Porque da 45 de daño CDR Heridas graves Vida Y cuesta 2600 Yo creo que es por eso Por lo que se lo hace Porque es muy barato Muy barato Es muy muy barato Tío Entonces yo creo que se lo hace A CD Siempre Tío Da igual que el equipo contrario No se cure Siempre se lo hace Siempre Mira aquí ¿Quién se cura? Nadie Literalmente Él se lo hace O sea Esos detalles Tienen que haber Por alguna razón Por la que este tío Haga esto Tiene que haber Alguna razón Yo creo que es por el Precio del objeto ¿Sabes? Ah bueno Viego se cura Ya Si Viego se cura Vale Pero da igual Cualquier otra partida Mira De esta partida ¿Quién se cura? Leona Jin Victor Talon Y Bolivar Bolivar no se cura ya O se cura Sigue teniendo la pasiva De curarse Boli O ya no la tiene Creo que se la cambiaron No Boli se cura con W Vale a ver Vamos a mirar más Vamos a mirar más Os lo prometo Joder Que yo Lo he mirado el otro día Y no Siempre O sea Contra campeones Que no se cura También se lo hace Mirad Mirad este por ejemplo Vamos a ver Aquí Tiene anticuras ¿Quién se cura de aquí? Por Gragas ¿Te haces anticuras? A ver A ver Ah bueno Este también cura Vale no Aquí vale Aquí vale Este también cura Joder Está tocando contra siempre Alguno que se cura Macho Vamos a ver Aquí también se lo ha hecho Se lo hace todas las partidas Literal Vale aquí contra un Vladimir Si que te lo tienes que hacer Todas las partidas Literal Aquí te lo haces Aquí no se lo ha hecho Mira Y contra Y justo aquí Si que se cura Pero se lo hace prácticamente Hostia Ah no no Esto es con no turno Vale vale perdón Se lo hace prácticamente Todos los games Y me sorprende No se por qué No se por qué es Aquí contra quien se está pegando Vale Soy insecura Creo Con la R se cura Entonces ese no me vale Todos los putos games Tío Nidalee se cura Es que contra todos los partidas Hay alguien que se cura Tío Qué barbaridad Aquí quien se cura Hay alguien que se cure De aquí Este tipo que hace El tío este que hace El El Este es el Cadenas El Cadenas se cura Se cura el Cadenas Si Vale 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 Aquí quien se cura Este se cura El El Cain El Cain se cura Con la R Se cura Bueno pues La verdad es que se curan Todos los equipos Por eso se lo hace Será por eso Aquí quien se cura Eco Eco se cura Es que joder Contra todos los equipos La verdad es que hay Alguno que se cure La verdad Pero te harías Anticuras Solamente porque haya Un Bardo No O sea te haces Anticuras Solo Porque haya Un Bardo O sea O sea tiene que haber Alguna razón más Mira aquí se hizo La build mía Mira O sea cambió hace 15 días Ah que interesante Esto no lo había visto Cambió de build hace 15 días Con Kha'Zix Ah no 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 se hizo un par de games Probó un par de games Con esto Pero que se lo hace siempre Que tíos Que no No me podéis decir Que es por las curas De verdad En todos los games No no me lo creo Tíos O sea aquí se lo está haciendo Bueno aquí está bien Porque fiera se cura una barbaridad Con la R Si la rompe Vamos a ver Aquí que te lo haces Por el puto este Y por la Q de este No se Es raro Yo no creo que se lo haga Por esa razón Simplemente chicos Yo creo que se lo hace Porque es un objeto Super bueno Tienes razón En algunas de esas partidas Esos champs No justificas Acabarse este objeto Claro Es que ese es el rollo Sabes Yo nunca me Me acabaría este objeto Si no Pero mira se lo hace Con Jarvan También O sea yo creo que se lo hace Porque es un tío Que cree Que este objeto Está muy bien Por el precio que tiene Y me ha convencido Creo que yo también Me lo voy a empezar a hacer Creo que por Creo que con Kha'Zix No debes de ser tan débil Creo que ir con tan poca vida Con Kha'Zix Es un error Creo que el segundo objeto Te lo tienes que hacer Con un poco de vida Y el tercero también Creo que el segundo Y el tercer objeto Tienen que ser de vida Con Kha'Zix De AD pero con vida Y creo que es un muy buen Segundo objeto La mecano espada Y un muy buen tercer objeto La cuchilla negra Para acabar el CDR Porque al fin y al cabo La E mejorada No la tienes hasta el 16 Entonces No Creo que Si se buldea esto Este tío Es por algo Y se buldea las botas De CDR Tío Siempre Siempre las botas De CDR Yo siempre me hago Las de anti CC Tío Bueno siempre no Cuando hay personajes Que me metan mucho CC Me hago las de anti CC Y si no me hago las de tanque Pero hay siempre Las de CDR Tío Es francamente Este tío sale en ProBuilds Espero que sí A ver Si yo pongo Agurín Me sale aquí No me sale ¿No? No No me sale Tío Puedo ver El orden En el que compra los objetos Aquí En esta página Se puede ver En algún sitio Donde puedo ver El orden En el que compra Este tío Los objetos Se puede ver En algún lado En builds Aquí Vale de puta madre Va con el rojo Siempre Eso yo es un error Que cometo Yo siempre voy Con el azul Me gusta mucho más El azul Tío Botas de Rouge Estás borracho Estás borracho En vez de comprar la de Estás completamente borracho Eres un puto borracho Eres un puto borracho Eres un auténtico puto borracho Otorga 12 de velocidad De hechizos De invocador ¿Eso qué significa? Que te quita CDR En el flash Es eso Hijo de la gran puta No veis Esto es muy interesante Ver estas cosas Hijo de la gran puta El borracho De los cojones Se rushean las botas El puto borracho Para que sea worth it El tener El flash Cada menos Todo el rato Porque el flash Es muy bueno Con Kha'Zix Efectivamente Y va con Conqueror Siempre En vez de con Yo Yo lo juego con Yo lo juego con esto Con la cosecha Hijo de la gran puta Lo juega muy distinto A mi No juega con Ni siquiera una De attack speed Claro es que Una de attack speed Es una tontería Porque realmente Rompes todo con la Q O sea Realmente te cargas Todos los putos bichos Con la Q Y la evolucionas Muy rápido El El attack speed Solo Yo llevo una de attack speed Porque me cunde Meter la pasiva rápido ¿Sabes? Pero Entiendo que no te la pongas Tío Este hijo de la gran puta Juega muy distinto a mi Por algo será Porque este tío Sabe mucho más que yo Este tío Sabe mucho más que yo Tío No puedo ver Que se evoluciona ¿Verdad? Se evoluciona La invisibilidad De primero Este tío Es un puto borracho Es un auténtico Puto borracho Vale Aquí se evoluciona La Q Y aquí se evoluciona La invis también Que auténtico Hijo de la Y las púas Yo nunca me evoluciono Las púas O sea Este va sin la Q Este game Wow La mayor parte La mayor parte de ellos Va con la invis Mejorada de primero Con lo bueno Que es tener la Q Que auténtico Puto borracho Que auténtico Puto borracho Hijo de la Gran puta ¿Por qué lo hará? Quizás porque aquí No puedas pillar Tantos objetivos Aislados ¿Contra qué estás jugando? Contra Bolivar Talon Talon Jungla Corey Qué puto borracho Qué puto borracho Tío Y no se pone esto O sea Prefiere Un 11% De daño Un 6-7% De daño Cuando tiene poca vida De general O un 8 A un 8% Siempre que el enemigo Tenga menos de 40 Qué tío más raro Qué tío más raro De verdad Soy francamente sorprendido Con este tío La verdad Francamente sorprendido Con cómo ¿Por qué juega Kha'Zix De esta manera tan distinta? Porque es obvio Que es el mejor O sea Es de este tío De este tío Es del que hay que aprender Va con casi 3 de KDA En Challenger Con 57 de Winrate Con Kha'Zix O sea Obviamente este tío Hace cosas que yo No voy a ser capaz De hacer en mi vida O sea que Algo Algo Algún justificante Tiene que tener Tío Que haga esto Tiene que tener alguno Es No sé Es francamente sorprendente Tíos La verdad Lo de este tío Es francamente sorprendente Yendo Bruiser Con Goridinker Puede ser mejor Esa runa Claro Yendo un poquito Más de Bruiser Efectivamente Un poquito más Tanki Claro Es que él lo juega Bruiser Por eso va con Conqueror Él no lo juega Asesino Por eso yo voy Con Dark Harvest ¿Sabes? Pero es que él lo juega Bruiser Él lo juega Como un Como un Lee Sin en Midgame ¿Sabes? Como un No sé Como una Riven Es un Un Fighter Es un Fighter Lo juega Fighter O sea Tiene vida Desde Early Game ¿Sabes? Es Es una forma De jugarlo Muy distinta A la mía Tío Pero que puede ser Perfectamente viable ¿Por qué no? Claro que sí De hecho le da Mejores resultados Y es porque Generalmente Yo creo Yo creo que tiene Carencia de tanques En el equipo ¿No? Y tiene que jugar Bruiser Yo creo que el jungla Siempre tiene que ser Bruiser ¿No? Siempre tiene que ser Un poquito más Tanki No puedes Jugar al jungla Full Asesino ¿No? Yo creo Si te das cuenta La mayor parte De los junglas Son Tienen cierto aguante ¿Sabes? Warwick aguantó Una barbaridad Este es bastante asesino El viejo este Bastante asesino La verdad Jarvan es Bruiser Lysin es Bruiser Bueno Esta es una caster Así asesino Es asesino Pero realmente Te hace sitios de vida Generalmente ¿No? O no No tiene por qué No tienes por qué Hacerte vida Con Lysin Puedes ir full agro Dependerá de la partida También ¿No? Eh Si no se No se Poppy Udyr Son así Gragas Que también te lo haces Con vida Generalmente No se Es complicado ¿No? Mira el lobby Y mira las builds De Cal Literalmente Todos los pros Van full asesino Ya pero es que Los pros No son tan buenos Como este tío Jugando solo Yo obviamente Ya he visto Pro builds Muchas veces Y en pro builds Todos juegan asesino Como juego yo Y todos juegan con dark harvest Como juego yo Pero ese tío Es mejor Que todos esos pros Ese tío Es el mejor Kha'Zix del mundo Ninguno de esos pros Juegan Kha'Zix De verdad Esos pros No juegan en competitivo En la LCS O en la LCK Kha'Zix ¿Sabes? O sea El que juega Kha'Zix Es este tío Ese tío Sabe más Que esos pros ¿Entendéis? Entonces sí Yo ya he visto Que la mayor parte De los pros Que es lo que quería probar Estos días Juegan con la Prowler Claw En vez de con el Item de Invis Y lo quería probar Porque la Prowler Claw Si te la sacas en early game Puedes engagear Con la E En vez de con el Invis ¿Sabes? Y entonces tienes El engage con la E El tío se escapa Le tiras la Prowler Claw Te tiras Invis Le procreas la pasiva Y le revientas Entonces es una nueva build Que están jugando mucho los pros Y yo a los pros También lo veo yo Es que esta información No la había tan fácilmente Buscable En 2014 Por eso os digo De que era tan difícil Jugar cuando yo jugaba Porque cuando yo jugaba No había mucha info No había páginas tan cojonudas En la que verlo todo Tan bien Tan claro ¿Sabes? Era un poco más complicado Encontrar información Encontrar gameplays Encontrar guías Era muy complicado Yo jugaba a base de estamparme Yo subía a base de estamparme Y Joder macho Y esta build yo la probé Y no me desagrada La build con el collector De segundo objeto No es mala build Me gusta el collector Con Kha'Zix Porque te da una posibilidad De crítico Que mola Pero es que no te da vida Me gusta hacerme un segundo objeto De vida Con Kha'Zix A ver depende de la partida Pero Me gusta y tal No sé Es que es muy situacional Todo esto Pero no os dais cuenta La mayor parte de ellos Juegan con esto Juegan con el Dark Harvest Y eso ya lo he visto Ya lo he visto Shogas ¿Qué nivel eres? En el WoW En el LOL Perdón Yo creo que seré Nivel 35 37 O así O sea Es una cuenta nueva Porque la otra Me la permabanearon ¿Has probado Morgana Jungle? No Ni lo voy a hacer Yo he jugado mucho a Morgana Y la sé jugar bien Pero no voy a jugar a Jungle Me tocó una Morgana Jungle Que se hizo un 1-10 El otro día No sé en qué partida fue Creo que estaba jugando yo en medio Sí, estaba jugando yo en medio La hija de la gran puta Se hizo un 1-10 Me dijo Sí, sí Morgana Jungle está de puta madre Tío Morgana Jungle es la polla No sé qué me dijo Yo iba a medio Con Neko Y literalmente nos perdió la partida La cacho de perra Se hizo un puto 1-10 Creo recordar O un 1-12 O alguna barbaridad así Estaba yo con Neko Yo creo Nada, nada No me acuerdo qué día fue No, no fue hace 6 días Yo creo que fue Ayer o anteayer ¿Veis alguna Morgana? Por aquí ¿Veis alguna Morgana? En mis partidas de Neko No la veo Ibas con Seth Ah, iba con Seth A ver Seth, Seth, Seth Seth aquí Aquí Este cabronazo Mira Se hizo un 1-15 Era, me acuerdo Que esta tía Iba Era nivel 5 En el minuto 13 En el minuto 13 Esta tía era Nivel 5 En el minuto 13 De la partida Este hijo de la gran puta O sea, imagínate Y eso que esta partida Yo estompeé en early game Pero luego perdí Morí un montón Porque Bueno, pues es lo que hay Los de Botlane murieron un montón Tal Intenté ayudarlos Me salió mal Bueno, una mierda Se me descarriló la partida Pero al principio la jugué muy bien Pero claro Es que la Morgana jungla Nos tocó contra un Rengar Que mirad lo que me hizo Este Rengar Acabó Me acuerdo que me mató 4 o 5 veces seguidas Estuvo a punto de irme a FK Me mató 4 o 5 veces seguidas Solo venía a por mí Iba 21 Este tío 21 Y literalmente Se fideó De invadir a Morgana ¿Vale? Y este tío Cada vez que salía al medio Entraba Y me metía una Q Y me mataba Una Q Y me mataba Q autoataque muerto Q autoataque muerto Q autoataque muerto Y iba a lo mejor 5-3 O así 6-9 Acabe Vamos No levanta ni Dios Iba Permacedea por mí Cada vez que salía yo Me salía la marca encima Me saltaba Y me mataba Y yo bueno Pues nada Fumar porros Y la tía me dijo En la Champ Select Me acuerdo perfectamente Me dijo No, no Morgana Jungla Es la polla Es la puta polla No sé qué Y yo diciendo Qué mal pinta Tiene esta partida Y la jugué igual ¿Sabes? Porque me suda los cojones Perder Pero Joder tío La madre que me parió Vamos A la puta madre que me parió Lamentable la verdad Completamente lamentable Y si matas a ese rengar Seguro que alguno Te llama Alseprona Tal cual Llaman alseprona directo Me meten en la puta cárcel Vamos Porque mato a una bestia legendaria Vamos Es una barbaridad tío ¿Te echas una partida? Hoy no Puede que juguemos alguna partida Algún día de estos ¿Vale? Algún día de estos Con Cuencro o tal O a lo mejor algún solo queue Podemos jugar algún solo queue De risas Si os apetece Pero yo creo que ahora Hay que ir al Far Cry ¿No? O sea sería una falta de respeto No ir al Far Cry Chicos Por cierto No he agradecido los suscriptores En todo lo que llevamos de stream Llevamos una hora y media de stream Y no he agradecido Ni un puto sub Tíos Ahora mismo los agradezco Dejadme abrir el juego Y los agradezco De verdad Que soy una mierda de streamer Que te cagas tío Chicos Todos los que apoyáis el stream Sois mis hermanos Nos mantenemos en 13.000 suscriptores Gracias a vosotros A mi gente Hemos bajado 2.000 Pero con el rabo En el coño de vuestra puta marcada ¿Sabes? Me cago en tu madre Y lab Grandes Muchas gracias Tisior Muchas gracias Link Setudu Casillera Borranger Skriller Hijo de la gran perra Joder Me cago en tu puta madre Cerro Mucha gracias Tisior Mucha gracias Tisior Sois Mucha gracias también a Bizopon A Xpepe A Astor A Mario A Javibota A Trussi Dice Trussi A ver la tontería que dice Trussi Que es gilipollas esta niña Leí que la masturbación Trae consigo una notable Mejoría del léxico Me quedé absorta Ante tal información Carente de raciocinio ¿Qué piensas de tal dado ¿Qué piensas de tal dado Bastante interesante A la par que elocuente? Eh Bueno Lo único que puedo contestar A esto es que compartimos hábitos Eh Trussi Compartimos hábitos De masturbación A mi también me gusta mucho masturbación